¿Qué les puedo decir? Yo estaba conduciendo, así es. Yo hice mi trabajo, mi parte, ahí está Roberto Sánchez y algo. ¿Cómo es tu corazón? Es tu proyecto. Es como la misma que me interrumpió. Es la historia de la vida. Te queremos, te queremos, te queremos. Es parte del show, ¿no? Sí, es parte del show.